A partir del martes 25 de abril, los usuarios de la S. Barranca Bermeja que venían recibiendo servicios de salud en el Centro de Salud CDB serán atendidos en la sede del Plan de Contingencia del nuevo Centro de Salud CDB ubicado en la carrera 42, número 52A59, Barrio Versalles. En la S. Barranca Bermeja garantizamos la prestación de los servicios de salud. Gracias por ver el video.